Así que lo que primero vamos a hacer es reaccionar al vídeo Reaccionamos, hacemos teorías y todo Tengo ganas... Estoy nervioso, ¿vale? Esta reacción son los mejores momentos del directo de ayer Para estar al tanto de todos los directos que haga Suscríbete y sígueme en el canal de difusión de WhatsApp Que lo dejaré en la descripción ¿Lo escuchaste? Amigos, era un grito, pero mal ¿No es la cabeza ahí? Antes no se escuchaban ruidos de acá Estoy nervioso, gente Estoy nervioso Se escucha bien, ¿no? Yo ya sabéis que voy a parar y voy a hacer teorías y todo Aquí cuando viene el alfa soldado Se va por el cuarto de Fede, ¿no? En ningún momento vuelve O sea que en el cuarto de Fede hay otro túnel Bueno Se ve borroso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale Aquí fue donde nos quedamos Vale, no, Bitcoge Vale, 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 vale Vamos, ¿eh? Ok 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 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy cagado Me encanta, me encanta que la Novit va con un trozo de madera Oh, no, la c*** a la loda Volviamos, está el cuarto ¿Cómo está el cuarto? Amigo ¿Cómo está el cuarto? No hicieron el c*** del cuarto, mirá Hola Hola O sea, están buscando algo en el cuarto de Gia, ¿no? Prende la luz, amigo, prende la luz Vale, vale, vale No funciona la luz No funciona la luz Madre mía Estoy cagado, gente Estoy, estoy No sé ni cuántas personas somos Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Es imposible Acordaros, ¿vale? Perdón que lo pare Acordaros que el cuarto de Gia conecta con la habitación secreta Esa habitación que estaba oculta ¿Vale? Claro, la gente dice que está buscando la caja Pero la caja en ningún momento puede estar en el cuarto de Gia cuando llevan sin entrar un puñada de tiempo Entrando así tan rápido y tanta gente, ¿entendés? A ver, a ver Para mí es otra cosa No mames ¿Atrás del espejo ahí? Siento, siento que eso está hueco Pero creo que es atrás del espejo, güey O sea, no es normal Vale, 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 vale No puede ser Es Ian, no es Gian Gente, ya lo he explicado 800 veces Que yo le llamo sin querer Gian Porque primero que soy andaluz Y dentro de España se habla un poco diferente Y luego que aquí Ian no existe como tal O sea, es imposible que alguien se llame Ian Sería Ian Bueno, yo qué sé Perdónadme Bueno, me callo Es que Ian Vale, Ian Digo Ian No, no, que por algún lado está Ian Ese mini-mini aquí, güey, ¿entiendes? ¿Qué p*** es? Tres cabrones con mini-mini Y con todo el desmadre Y lo sacaron a la casa al lado Porque hoy lo escuchamos gritar al lado O sea, ahí debe ser acá No tiene sentido La habitación de Ian Lo he dicho bien, ¿no? Conecta directamente con el psiquiátrico Que hay rumores que puede ser la casa rusa No hay forma ¿Qué es lo que dice? ¡No mames, Edith! ¡Velga! ¡Fede! ¿Qué pedo? ¡No mames! 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 ¿Qué ha pasado? O sea, de repente han empezado a pegar gritos Está pegado, no hay forma ¿Qué es lo que dice? ¡No mames! ¡Velga! ¡No mames! 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 ¿Por qué tiene herida? O sea, Oscar, fijaros en la herida que tiene en el codo ¡No mames! ¡Salí! 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 ¿Qué? ¡No mames! ¡Puérdate bien! ¡Puérdate bien, amigo! ¡Cuidado! ¡No es imposible! ¡No puede ser! ¡Qué? ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es un tatuaje! ¡No mames! ¿Qué? Entonces no conecta con la habitación Con la habitación secreta Esto conecta con otra cosa No, 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 es imposible No, 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 es imposible No entiendo que estuvo todo el tiempo ¿Cuánto, amigo? ¿Cómo va a haber un túnel? A ver, a ver, pero ¿qué vamos a hacer? La casa está llena de túneles, güey ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, sí, hombre Esto es como un cuarto secreto entre paredes Y al fondo hay una c*** escalera Ah, claro, claro, eso era el cuarto secreto ¿Pero no hay en el techo? Hay un túnel en el techo, es como el cuarto de Luli Es como el cuarto de Luli Que es una escalera hacia arriba Y hay como una agujera en el techo Mestirando lo que hizo ahora, ¿eh? Se puso más que un c*** volumen ¿Entendés que en mi cuarto todo el tiempo entra y sale gente? Era de acá, era de acá ¿Cómo me dimos cuenta? Pero es imposible darse cuenta A mí eso porque le empezaron a pegar No calificamos y abajo Todo tiene sentido La p*** madre, güey Es una p*** locura esto Es una p*** casa, mira Pero es que, gente, es que en el cuarto de Fede Posiblemente haya otro Acordaros que hemos visto como papeles de periódico También detrás del armario de Fede Está lleno de túneles No sé ni qué decir Y salí gente de ahí ¿Me estoy quedando tú loco? Es una p*** locura Pásame la cámara ¿Entendés que yo estaba durmiendo, boludo? Y salen de acá Es una p*** tomada Pero es una enfermedad esto A mí no entiendo una mierda Estamos muy arriesgados Amigo, quitas de suerte Por supuesto, estoy muy arriesgados Se me chupen en la p*** ¿Cómo vas a entrar sola, amigo? ¿Estás loco? Venga conmigo Vamos, vamos P*** madre A ver, pero también os digo una cosa La gente de DMD Gente de Alpha O como la quieras llamar Ellos quieren que sepas Que hay un túnel Porque si controlas Las cámaras de seguridad Como que ellos Saben que salen Del cuarto de Ian Te han cerrado El cuarto de Ian O sea, como que Quieren que sepas Que existe Si hay un túnel Quieren que vayas Aparte Mini Mini Te lo dijo No vayas a la Casa Rosa ¿Y si ese túnel Va a la Casa Rosa? Conecta con el psiquiátrico Yo creo que esto Conectará con el psiquiátrico Es un p*** cuarto Venga ¿Qué es un cuarto, amigo? Es increíble ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es una locura Amigo, entendés Que está la parte de atrás Del cuadro Donde escuchábamos ruido Todo el tiempo Es acá M*** cabrón Mira esto, amigo Y mira lo que hay acá Es una mamada esto, cabrón Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer No puede ser Que esté dentro de la casa Por eso Pero eso no es un p*** cuarto Es como si No se puede respirar Luego nos vamos a meter En Minecraft Para ver dónde Puedo conectar esto Que tengo un mapa ¿Qué p*** es esto? No mames ¿Qué locura es esto? Es un p*** guapísimo ¿Qué es esto? No lo puedo creer Con cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Cómo va a ver? Vale, vale, vale Vale, vale Es como entre paredes, cabrón Ni siquiera es como un cuarto Acá, ¿dónde está el cuarto de Luli? Claro Claro Entonces esto de arriba Está conectado también Claro De arriba conecta Con el cuarto de Luli Claro Todos arriba Al lado está el cuarto de Luli Se meten, güey Por aquí se meten ¿Pero dónde va a eso? Entonces cuidado Porque seguramente Hay alguien ahí ahorita Pero mira lo que es esto Amigo ¿Cómo va a tener todo el lado De mi cuarto? Dios mío No, 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 no Tranquilo, cabrón Hay gente Amigo, entendés que hay gente acá Es una locura esto, amigo Estamos en peligro, en serio Con esta mierda acá ¿Pero esto dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué hay paja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Por qué? Ah, bueno, claro Es como de madera, ¿no? Muy largo ¿Entendés que he entrado Y salido todo el tiempo por acá, amigo? Esa p*** la va a ser a la otra casa, cabrón Este es el acceso, güey Chico, claro Ahora nos vamos a meter Para ver esto dónde va ¿Qué es esto, tío? No los vayan a dejar encerrados Pero Fede, métete Fede, métete Fede, métete ¿Qué decimos? ¿Entramos? O sea, si yo llevo a madera ahí Y llevo a alguien ahí adentro Es un túnel de madera Si es como un túnel Que está dentro de las dos Rápido O sea, el tema es ¿A dónde, m***? Así tú, m*** Para la casa rosa Para la casa rosa No hay que ver, amigos Nadie te va a hacer nada Estamos todos juntos Son seis personas que están frente Para la casa rosa, va Esto va a la casa rosa, gente Esto va a la casa rosa Vos subí, amigo Vos subí que estamos acá Esto va a la casa rosa Que dijo Mini Mini Que no fuese para la casa rosa Estamos todos acá, amigo Vos tranquilos Las paredes se escuchan Es verdad Es lo que dijeron Las paredes se escuchan ¡Totales se escuchan! ¡No, no! ¡No te lo sigo! 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 ¡Vos entiendo que por acá se llora la p***! ¡Feddy, metete por favor! ¡Feddy, metete! ¡Métete! ¡Feddy, de verdad con mucho cuidado! ¿Vos saben el frío que viene de acá adentro? Y vos decís que está conectado al otro lugar también. A la casa, a la casa, a la casa de allá al lado. Ten cuidado, ten cuidado Fede. Vale, vale, vale. Es una p*** de locura este lugar. Eso está yendo hacia la pared, hacia la derecha, pom, 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 que va al psiquiátrico, claro. No puede ser, no puede ser. Vale. No puede ser, no puede ser. Gente, no me hagáis spoiler, porfa, que yo no lo he visto. Estoy viendo esto por primera vez con vosotros en directo. Qué loco. Qué loco. El calor que tiene que hacer ahí. Chicos, estén atentos, por favor. Imaginaos que se cae. No, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Qué? Si acaso lleva el martillo. Eso viene alguien de la... Mira. Es un túnel de madera. Fede, voy y regresa a este cabrón. No, para, para, para. Shh, 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 shh. Vale, vale, vale. Amigo, yo estoy acá con vos. Estoy acá con vos. Estoy acá con vos. Vale, sí. Qué bonito Iván, eh. No, no, no. Qué locura. Y gira hacia la izquierda. Ojo, hombre. Vale, si gira hacia la izquierda... ¿Qué tal? Sigue para el costado. Sí. Va al cuarto de Fede. Claro, va... Va al cuarto de Fede. Si gira hacia la izquierda... Iría para el costado, hombre. O sea, si... Iría para el cuarto de Fede. ¡Está disfraz de mi mini mini! ¿Qué? ¡Está disfraz de mi mini mini! ¡Está disfraz de mi mini mini! ¡Está disfraz de mi mini mini! ¡Came, come, 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 come! ¡Chicos! ¡Está disfraz de mi mini mini! Porque se llevaron a mini mini. A lo mejor como que le quitaron la ropa, ¿no? En plan, venga, fuera. ¡Está disfraz de mi mini mini! Como que él se estaba... No, 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 espera, 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 espera. ¿Qué? Él estaba que no quería... Hay una puerta. ¿Cómo es disfraz? Hay una puerta. Hay una puerta. No, 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 no. Hay una puerta. Es Ian. No, ahí va. Gente, me estoy liando. Ian y va, yo qué sé. Estoy nervioso. No, espera. Déjame ir, déjame ir, déjame ir. No, no lo puede ser. No puede ser. No? Vale, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo creer. ¡Está la máscara! ¡Está la máscara del mini mini! ¡Hala! ¡Mirá! ¡Mirá, por favor! ¡Está la máscara del mini mini! ¡Hala! ¡Listo! ¡Mirá! ¡Que susto me ha dado! ¡Que susto me ha dado! ¡Hosia que susto me ha dado! ¡Mirá, Diego! ¡H� yüküed. Tomame en cuestión. ¡Eh, Iván, ¿qué pasa? ¡Ah, te salió, te salió! ¡A mí, olisión! ¡Cabrón, Fede! ¡A ver, a ver! ¡Pede, pede! ¡A mí, esto está muy turrio! ¡Esto está muy pu... ¿Qué? ¿No escuchas nada? ¿No hay nadie? Pero vale, hay una puerta. ¿Y cómo pasa la puerta? ¿Qué? ¡Shh! ¡No, no, no! ¡Que se llevan a Fede! ¡Huey, ahí viene alguien! ¡Huey, Fede, vente! ¡No, no, no! ¡Amigos, salí, salí! ¡Uy, imagina, ¿qué se llevan a Fede? ¡No, no, 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 no! Pero vale, hay una puerta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tranquilo, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No, hay una puerta! ¡Fede! ¡Ay, chicos, hay una puerta de madreso! ¡Pero la puerta! ¿La puedes abrir, cabrón? ¡Hay una p*** cadena, hay una cadena! ¡Ey, Bum! ¡Bum va a salir, eh! Una puerta, una cadena. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con Bum? ¿Las llaves? ¡Siete mal, cabrón! ¡Siete mal y va a salir! ¡Bum! ¡Bum que te lleva! ¡Bum que te secuestra! ¿La cadena? ¡No, boludo! ¿La cadena? Está como conectado, pero por fuera. Pero por fuera. ¡No! 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 ¡Trancamos! ¡Sí, toma! ¡Sí, sí! ¡Sí, a ver! Bueno, a ver... Decí que hay mucho ruido con esto. ¡No hay chance, no hay chance! ¡Bum! ¡Es que esta mierda es que esta p*** taparlo! ¡Es que tapar toda esta p***! ¡Pero se puede abrir! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No la puedo golpear con el partido! ¡No la puedo golpear con el partido! ¡No la puedo hacer mucho ruido, boludo! ¡No, hay gente acá! ¡Venganse, cabrones! ¡No, no, pero abre eso! ¡Ivan, Iván! ¿Estás Bum afuera? ¡Sí, se me se sintió mal! ¡Are! ¡Abre! ¡Decile a Bum! ¿Está en el cuarto de Jan? ¡Bum! ¡Grabate, por favor! ¡Grabate y fíjate dónde escuchan los golpes! ¡Le digo! ¡Dame un segundo! ¡Bum, ¿me escuchás esto? ¡Ah, sí! ¿Dónde está? ¡Acá, justo arriba de la cama! ¡Arriba de la cama! ¿Cómo? ¿Arriba de mi cama? ¡Viste, por favor! ¡Les digo que esto va a la otra casa, cabrón! ¡Pero cómo va a estar arriba de mi cama, amigo! ¡Va por otro! ¿No te vas a escuchar cuando vos escuchás ruidos hace meses? ¡Sí, que yo me tuve que poner un ventilador al lado de la cabeza, amigo, para poder dormir! ¡Cabrón, pero para el cuarto de Fede, ¿no? ¡Amigo, cómo va a estar arriba de la cama! ¡Porque va, sí! ¡Esta mierda hay que taparla ya! ¡Hay que taparla toda esta mierda ya, por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Si no puedes abrir ese pedo, hay que regresar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la mierda! ¡Con cuidado, con cuidado! En la madera hay sal. ¿En la madera hay sal? ¿En la madera hay sal? ¡Ah, es verdad, ¿no? ¡Es verdad! ¡No puede ser! No sé si es eso. ¡Es cuarto de mierda! En las paradas, ¿no? ¡Ahí, después de eso! ¡Pero, ve, rompe el ojo el martillo! ¡Tío, rompe el ojo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Va! ¡Es una p*** de rabia, te lo juro! ¡A mí, mira si sale alguien de ahí! ¡Vámonos, a la mierda! ¡Pues le mete un martillazo! ¡Vale, amigo! ¡Saca, saca! ¡Vámonos, a la p*** de acá! ¡Toma, ayúdame acá! ¡Mio ancho! ¿Pero vas a dejarlo así? O sea, ¿encuentras una habitación secreta o un túnel en el cuarto de Ian? ¿Y no vas hasta el final, tío? A que se llevan a Fede ¿Estás bien? Sí, amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien, tío? Ah, sí Mejor, güey Me pasó a faltar mucho aire Se cierra mucho aire Es horrible ¡Qué loco! Mucho aire, güey ¿Cómo me habéis visto al lado del cuarto, boludo? ¡Ya lo tengo que cerrar, tío! ¡Qué loco es esto! ¿Y la puerta esa de m***a dónde va? ¿Qué, qué, qué, qué me encontraron, tío? ¡Virga! Lo siento, madre mía Es mucho, es todo junto, güey O sea, te dedicas a cato tu f*** Y llorando, güey Es una locura, boludo Es una c*** Güey, no me puedo creer Son muchas cosas juntas, güey ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Pasa! ¡Pasa! Pero yo hubiese ido hasta el final, eh A ver Yo hubiese ido hasta el final O sea, en plan, no puedes llegar ahí en la puerta y decir Estamos jodidos Hay que cerrarlo ya, güey Mañana lo cerramos, ¿hom? ¡Ay, que lo tengo que p*** cerrar! ¡Claro! Hay que... Hay que usar un albañito o algo, güey ¿Qué carajos acaba de pasar? No me dejes aquí No me dejes aquí No me dejes aquí En el cuarto de Fede creo que hay otro, tío O sea, mira Fíjate como el alfasoldado Mira, m***a, hay alguien ahí Entra en el cuarto En la pared del túnel no hay como cuadros tapados Esos cuadros no serán otros túneles Pero que están tapados Puede ser, eh ¿Qué p*** es ese tipo? ¿Qué? Ahora vamos a analizar todo bien Este alfasoldado entra cuando están Y Anifeo durmiendo No, 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 no ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Salí, corre, 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 corre! ¡Corre! Y claro, como que ese alfasoldado se queda dentro Entonces tenemos la teoría de que a lo mejor Hay otro túnel secreto también en el cuarto de Fede Mucha gente me está diciendo que lo que veis así como roto Puede ser otros túneles secretos que están dentro de este túnel, ¿no? Es que es muy loco esto Vamos a meternos en el Minecraft porque tengo guardado el mapa de Fede Un segundito Vámonos al cuarto de Gian Pique, 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 pique Vale, eso es interesante porque en el cuarto de Gian Se supone que aquí hay un túnel secreto ¿Vale? Este túnel secreto conecta con la habitación secreta Que esta es la habitación secreta de Luli Vamos a hacer lo que hacía Esto va por aquí arriba Hacía esto Iba por aquí arriba Pum, pum, pum Y aquí giraba hacia la izquierda Que más o menos es encima de la cama Claro, encima de la cama O sea, aquí Iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y aquí está la puerta Aquí está la puerta del túnel ¿Qué es lo que yo digo? Por eso yo creo que el túnel va a hacer esto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Claro, sigue por aquí hasta la habitación de Fede Y luego va para acá O sea que seguramente ese túnel también conecte con la habitación de Fede Y la habitación de Fede, el túnel estará aquí Lo que es el túnel secreto de Giam Va por aquí arriba Piqui, piqui Va por aquí Piqui, piqui, piqui Va por aquí Piqui, piqui, piqui Y puede llegar aquí ¿No ves? Aquí hay otro túnel secreto Que este es el cuarto de Fede Es lo que yo pienso, ¿no? Atentos al canal de difusión Porque si hago directo en Twitch A lo mejor lo pongo por el canal de difusión Seguramente haga directo aquí el jueves ¿Vale? Jueves o viernes ¿Vale? Tendré que verlo 25, 26 de abril Así que nos vemos en 5 días 4 días Así que un besito a todos Gracias por aguantarme Chao, 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 chao Cara de miedo Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete No arkas Noному No 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 No